RFI y France 24 presentan Carrusel de las Artes María Carolina Piña Saludos a todos desde la capital francesa, París acoge los Juegos Olímpicos por tercera vez en su historia y en Carrusel de las Artes quisimos saber cómo se gestó este evento deportivo el más importante del mundo Los Juegos Olímpicos modernos fueron una reinvención francesa nacida en la mente del varón Pierre de Coubertin en este programa fuimos a su casa natal, el Castillo de Merville Viajamos también a Lyon para conocer a Sylvain Boucher, un especialista de la historia de los Juegos quien nos explicó el nacimiento de la tregua y de los anillos olímpicos El Museo de Louvre presenta una exposición para conocer cómo los Juegos Modernos se inspiraron de la iconografía de la antigüedad Y en nuestra crónica musical conversamos con la rapera y defensora del hip hop Anita Tijux Este año el breaking fue elevado a deporte olímpico Muchos desconocen que el padre de los Juegos Olímpicos fue un francés, el varón Pierre de Coubertin A finales del siglo XIX tuvo la idea de rescatar los Juegos Olímpicos de la antigüedad Muchos se burlaron de él, pero lo cierto es que su proyecto terminó conquistando a los intelectuales de su época Y en 1896 tuvieron lugar los primeros Juegos Olímpicos de nuestra era en el Estadio Panatinaico de Atenas Nosotros quisimos saber más sobre Pierre de Coubertin Así que fuimos a su casa natal, el Castillo de Merville, a dos horas y media de París en Normandía Y allí nos recibió uno de sus herederos Me llamo Jacques de Navacel, soy descendiente de Pierre de Coubertin Su hermana fue mi tatarabuela Tengo la suerte de vivir en este castillo donde Coubertin pasó toda su infancia, en el siglo XIX En este lugar se dedicó a estudiar los temas que lo apasionaban, la pedagogía y la educación Se dio cuenta que la educación en Francia era muy restringida Y no tomaba en consideración aspectos fundamentales del ser humano, como es el desarrollo físico El deporte en esa época estaba reservado a una élite Así que desde muy joven tuvo la idea de difundir la actividad física a todas las clases sociales Y fue así como se apasionó por la historia de la Grecia Antigua y de los Juegos Olímpicos Y entendió que el deporte podía ser un pilar de la educación Los invito a que visitemos esta bella casa Aquí tenemos la oficina donde trabajaba Pierre de Coubertin Que es una pieza bañada de luz Podemos imaginar que fue aquí donde formalizó su proyecto de renovación de los Juegos Olímpicos Como él decía Coubertin diseñó casi todos los detalles de la organización de los Juegos Olímpicos Tal como los conocemos hoy Por ejemplo, la idea de las ceremonias de apertura y de cierre Fueron escritas a mano por él y se han respetado hasta la fecha Se podría decir que escribió el manual y los objetivos del olimpismo Coubertin rescató el ideal de juego limpio De respeto de los orígenes de cada participante De independencia política, incluso el aspecto cultural Esas ideas siguen vivas en la actualidad El varón de Coubertin es el padre de los Juegos Olímpicos modernos Pero también fue criticado en su momento por su postura Contra la participación de las mujeres en el deporte Pierre de Coubertin fue un visionario en muchos aspectos Pero de verdad que en otros fue muy conservador En su época, todas las autoridades médicas y educativas Prohibían el deporte a las mujeres En Francia, algunos aseguraban incluso que era peligroso En ese sentido, Coubertin no fue precisamente un innovador Pero tampoco es correcto tacharlo de misógino Escribió muchos textos sobre las mujeres y sus derechos Incluso sobre igualdad de género Pero sobre el deporte no se atrevió a contradecir a las autoridades En cuanto al peligro que representaba para las mujeres Pierre de Coubertin fue uno de los fundadores del Comité Olímpico Y adoptó para los juegos el lema sitius, altius, fortius Que quiere decir más rápido, más alto, más fuerte Pero también diseñó los aros olímpicos Y rescató la idea de una tregua Como nos comentó el historiador Sylvain Boucher Cuando Pierre de Coubertin creó los Juegos Olímpicos Imaginó también la identidad visual de estos juegos Los anillos fueron diseñados en 1914 Fue el propio Pierre de Coubertin quien tuvo la idea De cinco aros entrelazados para representar La idea de fraternidad y de acercamiento entre los pueblos Para Coubertin, los cinco colores más el blanco Correspondían a los colores que se encuentran en las banderas de todos los países Fue posteriormente que los periodistas dijeron que los colores Podrían corresponder a los cinco continentes Otro emblema de los Juegos Olímpicos es el encendido y el relevo de la llama Desde el recinto sagrado de Olimpia hasta la ciudad anfitriona Aunque no siempre se hizo de esta manera en la edad moderna La llama olímpica apareció en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928 Pero el pebetero fue encendido directamente en el estadio La primera vez que se realizó el relevo de la llama olímpica Encendida por las sacerdotisas de Olimpia Es tristemente famoso porque fue en 1936 Para los Juegos de Berlín que organizó el régimen nazi Para ellos era todo un símbolo traer desde Grecia Esa llama encendida casi de forma divina con los rayos de sol Luego la transportaron de país en país hasta Berlín Delante de Adolf Hitler Efectivamente, luego de la Segunda Guerra Mundial El Comité Olímpico Internacional se cuestionó Si mantener o no esa tradición Pero es quizás el único momento en el que el olimpismo Va al encuentro del público Además es siempre un momento extremadamente festivo Cada cuatro años se recuerda también la filosofía antigua De los Juegos Olímpicos Los Juegos Olímpicos creados por Coubertin Tienen evidentemente un componente humanista muy fuerte Para él, el deporte y la práctica deportiva Podían tener un objetivo de diplomacia y de acercamiento de los pueblos A finales del siglo XIX la humanidad estaba a las puertas de la tragedia Que fue la Primera Guerra Mundial Pierre de Coubertin se inspiró de un concepto primordial De los Juegos de la Antigüedad La tregua en Olimpia La idea de esa tregua sigue vigente hoy en día Antes de cada edición de los Juegos Olímpicos El presidente del Comité Olímpico Internacional Acude a la sede de las Naciones Unidas Para recordar tanto el legado de Coubertin Como esta antigua herencia filosófica de los griegos El Museo del Louvre presenta una exposición Que recuerda lo importante que fue Francia Para el renacimiento de las Olimpiadas Modernas Unos juegos que nacieron inspirándose en la rica iconografía antigua Cuando Pierre de Coubertin decidió rescatar la idea de los Juegos Olímpicos Un grupo de personalidades francesas y griegas se pusieron manos a la obra Para darle forma visual a este evento mundial Tomaron como referencia las representaciones del deporte en el arte griego antiguo Es lo que muestra la exposición El Olimpismo, Invención Moderna, Herencia Antigua En el Museo del Louvre Aquí mostramos como París fue el lugar donde se dio forma a la idea olímpica Particularmente el Museo del Louvre y su colección de antigüedades griegas Fueron una fuente de inspiración para crear toda la iconografía de los Juegos Olímpicos Modernos A tal punto que cada cuatro años Cualquiera que sea la ciudad anfitriona Los modelos antiguos están muy presentes Como es el caso del discóbolo de Mirón Los griegos de la antigüedad plasmaron en el arte y la artesanía La actividad física como un instrumento para el equilibrio del cuerpo y la mente Las monedas de plata y bronce o los objetos domésticos como jarrones y platos Estaban adornados con escenas deportivas Las ánforas que contenían el aceite sagrado que se entregaba a los campeones de las olimpiadas Se decoraban con representaciones de lucha, lanzamiento de disco o de carrera Tenemos aquí una vasija pintada con la victoria de Heracles sobre el gigante Anteo Esa escena no es deportiva, pero se usó en el siglo XIX para representar la lucha en los Juegos Olímpicos Modernos La exposición del Louvre presenta una colección de estampillas y el trofeo que ganó el primer campeón del Maratón Una competencia inventada para los Juegos Modernos por el lingüista francés Michel Breal La idea de un trofeo para los vencedores se estableció en 1896 para los primeros Juegos Modernos Es increíble que un filólogo francés que nunca estuvo en Grecia y que tampoco hacía deporte Tuvo la idea de inventar una nueva disciplina olímpica que fascinó al mundo entero Y que 130 años después haya millones de personas que corren el maratón sin saber que es una invención totalmente parisina Conectamos ahora mismo con Natalia Olivares para nuestra crónica musical Natalia me parece que hoy nos vas a presentar a una artista que defiende los valores del Breakdance y del Hip Hop en estos Juegos Olímpicos de París Hola María Carolina, hola a todos, efectivamente estuvo de paso por esta ciudad olímpica de París Ana Tijula, franco chilena, rapera militante Una ocasión para Carruset de las Artes de ir a verla y preguntarle lo que muchos se preguntan en estos momentos ¿Es compatible el Breakdance como disciplina oficial de los Juegos Olímpicos con la libertad de expresión de ese arte? Te puedo contestar como alguien que admiro mucha gente que baila y que sé que su cuerpo son herramientas de trabajo y que el baile es como una forma de expresarse con el mundo Obviamente que es un reconocimiento Ahora, claro, la dualidad y la complejidad es como la industria musical con la música O sea, todos tenemos esta complejidad, es como pedirle a un cantante que no firme con un sello y que no muestre su trabajo La pregunta es al revés Si la industria musical también corrompió la arte o el rap Imposible escuchar las canciones de Ana Tijula sin entender su grito, su voz, sus militancias Entre ellas, la paz en el mundo Es un mensaje que compartió hace algunos años con la artista Shadia Mensur Porque creo que la causa palestina es un tema que siempre ha atravesado mi casa No es de ahora Y porque cualquier territorio ocupado siempre ha sido un tema para mí Y al final, claro, uno se sensibiliza o se emociona con otro ser humano Maya que no sea tu territorio Maya que no sea tu lucha Porque tú te reconoces O siente que también uno va construyendo con la otra persona una retórica o una búsqueda de humanidad Ana Tijula nació aquí en París En su región de padres chileno Ahora ella vuela por el mundo en contacto con su público Para contarle vida, su álbum, su vida, su duelo Que sea el disco más alegre que yo he hecho en mi carrera Y que sin embargo fue producto de situaciones muy tristes Pero necesitaba bailar la pena Bailar los duelos, bailar las partidas Que la cuerpa en el fondo como que se expresara como en el término de los duelos Y la ausencia yo creo Como equipo y yo en términos personales Es buscar como un inicio y un término de ciclo Eso sí Gracias Natalia Libares Y con Anitta Tijula Despedimos este programa especial Carrusel de las Artes París 2024 Muchísimas gracias por su sintonía Merci et au revoir ¡Suscríbete! 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 ¿Es usted millonaria?